la varón de su corio. Celeste, Maxi y equipo. Bueno, me gusta mucho tu actitud, Celeste. Tenés actitud ganadora. Yo no sé si vos te escuchás, cuando hablás de vos misma, te tirás unos adjetivos, unas flores. No, porque nosotros somos un equipo ya consolidado. Te tirás unas autoflores que te amo. Es espectacular, te lo decís vos misma. Y es necesario, en esta pista es necesario porque hay que salir a creerse mil, a pensarlo mejor y a verse ganadores. Vos entrás acá, no me voy a olvidar, con un cuarteto que yo quedé con la mandíbula en el piso, prendiendo fuego a la pista y seguís así. Y son una pareja bárbara, que tienen mucha fuerza, que a este ritmo les queda muy bien porque tienen calle. Es como las rochas y las chetas, siento, esta noche. Entonces, estuvimos el urbano cheto y ahora tenemos el urbano rocho. Va popu, sí, aguanta, Edo. Sí, que no está mal ninguna, pero bueno, de calza, perfecto. Me gustó la coreografía, me gustó el cambio de ropa que salió impecable, me gustó la energía, me encantó la música, me encanta que hagan un mash-up. Así que chicos, los felicito, me gustó muchísimo. Vamos, todavía excelente, señores, el voto siguiente. Bueno, la verdad que va bien. Devolución para un 10. Pero, acá la rectora te dice que no te ilusiones. Opa. No te ilusiones, muriega. Porque lo que yo dije desde un principio, el que tiene el voto secreto, aprovecha que tiene justamente el secreto. Para. Y es muy duro con el puntaje. Pero estoy aplazada, ¿no? No, pero no cantaría victoria. Y por las dudas, tenés preparado el duero. Perdón. Lo tenés preparado, ¿no? Sí, lo tengo preparado, pero tengo que refrescarlo un poquito. Sería un bien.